Hola, soy Daniel González Rebolledo y te quiero contar sobre Delfina y Ramírez, pero en verso. Romance para Delfina, coronela de los dragones de la muerte, de mi autoría. Te leo un fragmento, escuchá. Dicen que al verla rendida junto a un joven portugués, sintió el rayo del amor que le acariciaba el ser. Ramírez la alzó del suelo y se la llevó con él a fundar un país de sueño como compañera fiel. Se dijo que era la hija de aquel imperial virrey que desde allá en el janeiro invadía por su rey. Los dragones de la muerte dieron guerra sin cuartel y fundaron la república del Entre Ríos, por ley. El supremo hasta olvidó la joven novia de ayer. Norberta, de los Calvento, sin casarse, quedó a pie. Son tres ejércitos juntos que enfrentará la pareja y también un infiltrado, Mansilla, que los afrenta. Badearon por Punta Gorda y enacleto desparrama la caballada porteña del ejército que avanza. No obstante son mucha gente, Medina allá enfrente, duda. Hermano, no hay retirada, le irgrita su jefe, ardiente. En guerrillas montoneras frenan del sur la avanzada de Buenos Aires, sableada, reorganizando su marcha. Santa Fe se ve desierta cuando desde el sur la avistan, porque Mansilla se ha vuelto preparando la encerrona. López y Lusto regresan por el norte desde Córdoba. Buenos Aires sin caballos lentamente se recobra. Los dragones de la muerte, primera derrota, afrontan y logran solo escapar ellos dos con una tropa. Hacia el norte van huyendo, al polvo el caballo rueda. La partida que lo sigue cae sobre la coronela. Ramírez vuelve su oscuro y a sablazos la libera, la enanca con anacleto y que la salve, le ordena. Cae Ramírez de un balazo y su sangre el suelo riega. Y le cortan la cabeza para exhibirla en la puerta. Dicen que desde una jaula la cabeza degollada lanza brillos de bravura y coraje a las miradas. Delfina sigue su marcha desolada siempre en ancas para volver a entre ríos que de república nada. La cabeza de Ramírez de fuego sus ojos clama, exhibida en el cabildo para escarmentar las almas. No hay cimarrón que se atreva a enfrentar esa mirada, podrán tener la cabeza ni por un jamás su llama. Arde el sueño de Ramírez en la delfina que brama tanto desgarro de amor y duelo por la patriada. Todo el montel se silencia cuando ella vuelve enviudada y atraviesa cielo y agua puro gemir, derrotada. Ya no saldrá a conquistar lunas en las madrugadas a caballo y con su hombre al ras o alguna enramada, pero tendrá en el ocaso un compañero que entona y juntos harán cantar a la prima y la bordona. Para que nadie la olvide, delfina en el sol asoma, cada cuchilla entrerriana se enaltece con su sombra.